Quikendall toma su tiempo. Finge un pase. ¡Se acerca a la canasta! ¡Lanza y encesta! Un día voy a estar ahí. ¿De qué hablas? ¿Las Olimpiadas? Estaré en las Olimpiadas. El futuro del básquetbol de América. La estrella de básquetbol. Felicidades, hijo. Gracias, señor. La temporada terminó. Creo que no tienes la habilidad de jugar a este nivel. ¿Qué? ¿Sabes lo que tu éxito significa para esta familia? Creo que el de arriba tiene algo contra mí. Tal vez tenga algo mejor para ti que el básquetbol. Tu mamá está empeorando. ¿Te cuesta tanto pasar más tiempo con ella? Eres su único hijo. Es la sentir orgullosa. Esto es mi vida. Tómala. Es hora de que practiques un juego de hombres, amigo. Cuando Dios nos llena, nuestras vidas pueden ser usadas por el Señor y podemos hacer todo por su gloria. Siempre es bueno estar en sintonía. Dejaremos de vivir nuestras vidas por nuestra gloria. Y viviremos por la gloria del Señor. Y viviremos por la gloria del Señor. Y vivinspiration. El Señor. Lasstras.